jajaja será Miguel porteando bro EEEEFA yo estoy muteado o me estan ignorando? me estan ignorando me estamos ignorando obviamente ah ok yo si hermano no como no metio gol, metio gol, metio gol unas basuras esas estamos presentados cállete bro no vamos bro, nunca les lanzaron como un pelotazo es que de repente les pegó la nariz ay mario que ya empezó a pelear cuando no falta de que? que cacho maricon listo bro, ya, kigi de pano ahora se me hace un po de ayer no, ahora se ha cambiado toda la formación bro yo se, yo se bro, como íbamos 4-0 que hace malvado loco? a mi le di un toquecito para la tela a ti y la mando para la mierda pero ya perdimos madre estas claro que en guerra nos hicieron nada no? también nos hicieron miedo hay ustedes cagones no atacando a su espejo bro se cagaron no bro, a mi siempre me quitan mis espejos son unos tóxicos bro, es que yo no iba a atacar mis espejos, ahora eres enfermo papi, tu no viste mi espejo igual estaba super chetado bro pero oye, bueno le saco el 50 bro, mi espejo tenía el 75 bro no la no no que este hay fino a battle no en el bro l Pero yo suicidate bro, aprende a aprender Hey como que suicidate weon, en los golpes le decimos gracias a mi, que hay que irse la maldita boca bro Igual si nos forman todos los golpes en una mierda Claro que no weons, claro que no weons Hey Andres si tu hicieras goles ganaran Lo bueno es que eso me chopa Tu callate weon No bro tengo muchos likes Ay la puta madre Let's go Ya vamos Javi si fallas esto Me salgo te lo juro No marico vete a la mierda vete a la maldita mierda vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda Eres puente de, no se, bro de, de meses Tus amigos son tóxicos 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 No, porque estas prendidas por el...